Destrozaron al Chucky Lozano en las redes sociales, destrozaron al Chucky Lozano en un campo de juego. Realmente, este puesto de falso 9 dejó muy muy mal parado, no solo al Napoli, sino al Chucky Lozano. El reinventarse de Spalletti por las bajas, las lesiones y las ausencias en el Napoli hizo que un experimento como tal lo dije, no funcione el Chucky Lozano. En ESPN le llamaron 9 falso más que falso 9, se le burlaban al mexicano, en un momento lo ningunearon y preguntaron ¿Quién salió? No vi quién era, como que no lo conocían, dijo no, no es el mexicano, ¿Qué mexicano? El Chucky Lozano, así lo trataron en ESPN al Chucky Lozano, lo van a ver en este increíble video. Por otra parte, las declaraciones del mexicano, lo que dijeron de él en las redes y el encontronazo que tuvo con un jugador del Milan por un lateral, cuando le cobraron a favor al Milan. Brothers, esto no lo vieron en ninguna parte, se los voy a mostrar aquí. Yo soy Pehuen Milicenda, hoy hice un esfuerzo muy grande para hacer este video, así que espero que lo disfruten porque me costó mucho, ¿no? No estoy bien de la garganta y estoy mal de mis fosas nasales, ¿listo? Yo soy Pehuen Milicenda, banquen mi resfrío y esta gripa. ¡Nos sigamos! ¡Arranquemos de una vez! Bueno brothers, un experimento que no resultó, Chucky Lozano jugando de falso 9, no pudo ni destacarse, hasta intentaron sacarlo de partido. Lo lograron y en un momento perdió la cabeza, Spalletti tuvo que pedirle que mantenga la calma. Los relatores de ESPN de Star Plus se burlaron del Chucky y le dijeron un 9 falso, más que un falso 9. Por derechos no lo puedo poner, pero se los cuento mis hermanos porque lo quiero compartir con ustedes. El mexicano disputó, 72 minutos en lo que no disparó a portería y recibió dos faltas, fue sustituido por Giacomo Raspadori. Primero les voy a decir que la afición del Napoli no está contenta con la actuación del mexicano Irving El Chucky Lozano en la derrota ante el Milan 1-0, en la ida de los cuartos de final de la Champions League, primero y principal que al Chucky lo pusieron en un puesto en el que tuvo algunos casos esporádicos de jugar así. Pero esta vez sí que el Napoli tenía todas las complicaciones, por sus bajas, lesiones y ausencias por diferentes motivos y encima de todo lo hicieron jugar de falso 9. Era complicado que salga bien de entrada, cuando quizás no se probó en la liga en ningún momento en esta temporada. La catarata de mensajes en contra del Chucky Lozano empezaron al término del partido disputado en el Estadio San Siro. Los aficionados se manifestaron en las redes sociales criticándolo al Chucky y señalándolo como el verdadero enemigo del Napoli. En base a este mensaje, muchos de estos son los que se ponían en contra del Chucky, así como también hay gente que bancaba al mexicano. Pero creo que estos más eran propios mexicanos, que hacían alusión a que era correcto y un buen jugador, más que los propios aficionados del Napoli. El enemigo juega en casa, no corre, no dribla, ni nada, así respondió un fan italiano a un tuit del Napoli junto a una imagen del atacante mexicano que disputó 69 minutos contra el Milan. El Chucky Lozano ha disputado 35 partidos en la temporada con un saldo de 4 goles y 4 asistencias. ¿Tendrá la oportunidad de redimirse ante su afición cuando el Napoli juegue la vuelta contra el Milan el próximo 18 de abril en el Estadio Diego Maradona? Y aquí es donde viene la defensa del Chucky. También consideró que hubo momentos en el encuentro en el que fueron más peligrosos que el Milan, pero no hubo buena suerte. O sea, todo lo deja librado a la suerte. En lapsos del partido tuvimos más oportunidades de anotar, así es el fútbol, y creo el siguiente partido va a ser muy bonito. Así dijo Lozano para TNT Sports. Irving Lozano ha sido considerado por el Napoli en esta edición de Champions League, en 9 juegos disputados por el equipo. El mexicano ha jugado en 8 cotejos, ha sido titular en 4 de ellos y en 410 minutos ha marcado un gol en 10 tiros. Tiene una asistencia y una precisión de pase de 78.25%. Ahora sí, vamos al momento que fue tenso, como si fuese poco para el Chucky jugar en ese puesto que no se hallaba ni de bien ni de mal y no encontraba la vuelta. Claramente ya con los últimos minutos del primer tiempo, cuando la ansiedad y el enojo tardaba demasiado, antes de que vayan al entretiempo y le puedan dar las indicaciones pertinentes al mexicano, tuvo un encontronazo con el jugador del Milan, donde perdió la cabeza y el propio Spalletti debió pedirle que se calme. Los ánimos terminaron muy mal tras el primer tiempo, más allá de que los del Milan se fueron al descanso, con ventaja mínima, el Chucky Lozano y Teo Hernández se encararon luego de que el francés le robó el balón al mexicano y se lo festejó en la cara. Al minuto 42 del primer tiempo, ya con el Milan adelante en el marcador, Napoli buscó hacer daño desde la banda derecha, misma que ocupa el mexicano, por lo que intentó ganar a velocidad, pero no pudo pasar al francés. Teo mete la pierna, empuja a Lozano y el balón sale por el costado, por lo que ambos reclaman que el saque les corresponde, a lo que el silbante les otorga al Milan, por lo que Teo Hernández se lo celebra con todo en la cara al Chucky Lozano, como si fuese un gol. Yo no entendía qué pasaba en ese momento. El mexicano no toleró esta acción y encaró al rossonero, donde según la transmisión le grita ¿Qué? ¿Tú qué traes? Pero lo separaron para evitar cualquier tipo de enfrentamientos. Pero si eso seguía podían terminar a los golpes, y quedó en este tenso momento. Fue el capitán del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, quien reaccionó rápido y se llevó de la zona caliente al mexicano para evitar un problema mayor. De igual forma se informó que Spalletti llamó al Chucky Lozano en ese momento dado, y le pidió calma, que no perdiera la cabeza, hecho que el mexicano aceptó y simplemente quedó en un sí, lo siento, lo siento. ¿Quieren un dato de color? Chucky Lozano, sexto mexicano con más partidos de Champions, de acuerdo con datos de Oscar Guevara. En 2DN, Lozano llegó a 25 partidos de Champions League y empató a Carlos Vela, que ocupa la sexta posición de mexicanos, con más partidos en dicha competición. Delante del Chucky y Vela están Hugo Sánchez, 27, Tecatito Corona, 45, Rafael Márquez, 46, Javier Chicharito Hernández, 48, y Héctor Herrera lidera la lista con 56. Brothers, ahora sí vamos al final del video. ¿Qué me queda de este increíble video, mis hermanos? Primero y principal, la garganta a la miseria. No, no se creen. Aparte de eso, me queda que el Chucky Lozano no le sirvió jugar. Habíamos hecho una investigación en el video anterior que si lo quieren ver estaría muy bueno, porque no es solo un video de previa al partido, sino todo lo que mostramos en qué momentos el Chucky Lozano jugó de falso 9. Entonces ahí van a entender un poco de por qué lo prueban en este partido al Chucky como falso 9. No resultó. ¿Por qué? Porque no estaba acompañado de la misma manera. Creo hoy que el Napoli jugó un partido muy, muy difícil con las ausencias y no se pudo reinventar de la mejor manera su querido director técnico. Así que, brothers, el Chucky Lozano al decir que el partido que viene será muy bonito es muy raro. Yo pensé que las declaraciones iban a ser un poco más efusivas o más enojado, pero fue muy temple, muy a su manera, así que eso me pareció muy bueno de rescatar. El encontronazo creo que fueron más del partido. Es común, pero no es común que un jugador te festeje en la cara un lateral. Eso me pareció un poco desmedido. Y bueno, lo pudieron calmar y por suerte son segundos que te puedes ir del partido por completo, pero supo bajar y estar en la órbita. Así que, esperemos que el próximo partido sea increíble. Obviamente vamos a seguir viendo de lo que pasa con el Napoli en el Scudetto. Brothers, falta nada para que salgan campeones. Seguramente se va a cumplir. No los estoy mufando, sino que ya los números hablan por sí solos. Ahora sí, yo soy Pehu en Milicenda. Suscríbanse al canal, activo la campanita, denle like. Gracias por el aguante y perdón por mi nariz, esta forma de mi voz con tan poca potencia. Nos vemos la próxima. Pueden ahí en el Supergracias. Donar, obviamente. Nos vemos.